no sé si me chingan esos bolsos abrieron hatch no sé si el es aguas em aguas menina buena menina bueno ahí se va aguas doc ahí está en pasilla en las escaleras acá en hatch están droneando donde hay hatch? hermano quien está defendiendo la parte de atrás ay wey no le di no le di le fallé ok ok